hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que como todos sabemos la cantante colombiana shakira ha publicado en todas las plataformas la canción titulada acróstico cuya letra está dedicada a sus hijos milan y sasa un nuevo tema tras los estrenos de sección número 53 junto a visa rap y te cuje junto carol y me enseñaste es que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba intenté que no me veas llorar que no veas mi fragilidad dice shakira en su canción la canción ha sido celebrada por la crítica especializada shakira usa su emblemática o sensual para manifestar una emoción cruda y vulnerable en esta sencilla balada de piano en la que expresa el amor profundo y puro de una madre por sus hijos asegura bilboar considerada la biblia de la industria de la música acróstico fue escrita por shakira y coescrita por keithing de hecho lo más importante fue confirmado por lexus que es el productor de la canción en un instagram live donde habló de cómo presenció el emotivo momento cuando milan le pidió a shakira ser el pianista de la canción lexus también destacó el gran talento musical de milan que sin duda heredó de su madre medios españoles comentan que pique ya se ha enterado que su hijo milan hizo parte de la canción tocando el piano y ha reclamado sus regalías por la canción ya que él es el padre de milan y según pique también tiene derecho un porcentaje de las ganancias hay que ver el cinismo de este hombre que no se cansa de hacerle daño a la colombiana qué piensan mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios y